Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación, antes que todo vengo con No soy panelista, no me puedo considerar así, no soy experto en muchos temas, en este menos, pero básicamente quien recibo una invitación para un poquito exponerles desde mi perspectiva, desde mi óptica como legislador, cómo ha ido ocurriendo o cómo yo he vivido este desarrollo de los avances que han venido existiendo en México, porque hay que reconocer que hay avances en relación al tema de la comunidad. De la gente que se preocupa por alguien más, de la gente que dice, bueno, no es mi caso, pero yo quiero vivir en un mundo democrático y si él tiene esa necesidad y ese derecho, pues que lo haga, nadie le tiene que evitar. Y entonces hubo ese segundo avance en materia de reaccionación sexogenérica y ahora nos enteramos con tristeza. Ah, perdón, después viene el tema de matrimonios igualitarios. Toda otra discusión, otro debate que si pueden, un debate hasta a veces absurdo, decían es que pueden adoptar, eso es ignorancia pura porque puede adoptar cualquier individuo aunque esté soltano. Punto. Tengo las ideas que quiero que se plasmen en la Constitución y las ideas que debemos de plasmar en la Constitución, los derechos ganados en la ciudad no vamos a renunciar a ellos y tiene que ser un derecho constitucional. En la última Constitución, la primera del Distrito Federal, ahí vamos a plasmar los derechos ganados en la ciudad capital, ahí vamos a plasmar el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, ahí vamos a plasmar el derecho de que cada quien se dedique a lo que quiera y que cada quien haga con su cuerpo lo que crea conveniente. Esta realidad social no existía hace 20 años, hace 30 años, existía muy así como y nadie le tomó. Una nueva realidad social, una nueva adecuación de las normas. ¿Qué va a pasar en 20 años? Pues ni ustedes se imaginan, yo creo. Pero habrá que estar pendientes de cómo se transforma la sociedad para que quienes hacen las leyes, transformen las leyes y las decúen a la nueva realidad social. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un buen tiempo.